ahora estamos en otro sector que es como un parque que está junto o digamos la misma área que el museo así que vamos a ver qué onda al parecer el parque tiene el tipo zoológico tiene como varios varios tipos de animales y aparte tiene un parque de diversiones así que vamos a ver qué onda y vamos a conocer los monos ah ah El puente colgante. Al parecer se paga aparte, así que vamos a ver qué onda para cruzar por ahí. Cruzando el puente. Se mueve. El puente colgante es el puente con el puente con el puente con el puente. Se mueve Se mueve Oh, muy bueno el puente Como que se subieron después los otros estudiantes de Bangladesh Y como que empezaron a mover más el puente y como que no Pero igual estaba bueno Valió la pena cruzar por ahí Jirafas Enseñar ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Flamencos! ¡Gracias! 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 ¡Camellos, camellos! FEMUR 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 ¡Suscríbete! Ahora estoy llegando a lo que sería el parque de diversiones. ¡Suscríbete! 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 Haciendo la fila para entrar, para subirnos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya me bajé. Está muy buena. Es muy grande, de verdad. Es súper alta. Y acá se ve, al otro lado, la montaña rusa. Bueno, solo no tiene un ticket para esto, así que... de seguir recorriendo el lugar. ¡Suscríbete! 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 Un pequeño templo. ¡Suscríbete! 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 Un mirador con un piso de cristal. ¡Ay! Abajo están los osos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!